¿Qué es el trono de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dios ordenó a Moisés que se le construyera un santuario para que él pudiera habitar. Entre todos los utensilios y mobiliario que Dios ordenó, el más sagrado era el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón, el maná y los diez mandamientos, siendo el santuario de todo lo que en él estaba una representación en miniatura del santuario celestial. Pero, ¿sabías que el arca del pacto en la tierra era el trono de Dios? Desde el arca, Dios se iba a declarar y hablar. Era el lugar donde él iba a hacer morada con su pueblo. Pero recuerda lo que hemos mencionado. Todo lo terrenal era sombra de lo celestial. Por lo tanto, el arca del pacto es el trono de Dios que hay en el cielo. Y así como el arca del pacto en la tierra estaba entre querubines labrados, Dios en el cielo también lo está, pero ante querubines de verdad. Y así como el arca del pacto contenía los diez mandamientos y allí se sentaba Dios, el trono de Dios en el cielo contiene la ley de Dios. Así que, ¿cómo dices que Cristo clavó la ley? Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón. Más contenido en la verdad ilustrada. Punto. ¿Cómo?